La activista política y por los derechos de los pueblos indígenas Rigoberta Menchú pidió a los guatemaltecos que luchen por la supervivencia humana y de la naturaleza en este 2018 en un mensaje audiovisual que publicó en sus redes sociales la también Premio Nobel de la Paz 1992. No debemos de olvidar que aún existen peligros que amenazan la vida en el planeta sobre todo amenaza la supervivencia humana y natural en la relación con la madre tierra por eso nuestra lucha por la paz no solo en contra de las armas por supuesto que las armas son letales para la vida. También tenemos que luchar por nuestras actitudes y por nuestro reencuentro con la madre tierra pues es un año nuevo que nos permite hacer nueva agenda sin olvidar que la paz es cultura, la paz es educación. A finales de octubre de 2017 Menchú realizó una gira por Honduras y Guatemala junto a otras tres mujeres ganadoras del Nobel de la Paz. Durante su estancia en Guatemala Menchú y las otras galardonadas con el premio Nobel de la Paz calificaron al gobierno de ese país como corrupto y le reprocharon no haber asumido su responsabilidad en la muerte de las 41 niñas en un hogar estadal el pasado 8 de marzo de 2017. ¡Suscríbete al canal!